La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asistido este jueves a la apertura oficial del curso académico 2024-2025 de la Universidad de Alicante. Un acto donde ha estado acompañada por el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, por la rectora de la Universidad, Amparo Navarro, así como por otras autoridades académicas y políticas y demás personalidades. Durante su intervención, la ministra ha hecho referencia a la delicada situación del grado de Medicina, acusando al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de querer arrebatar la carrera a la Universidad de Alicante. Un conseller en manos de un socialista que era Chimo Puig aprobó el grado de Medicina. Y un conseller ahora en manos del popular Carlos Mazón quiere volver a suprimir el grado de Medicina. Y digo volver a suprimir porque la historia se repite. Ustedes ya lo saben, ya lo hizo Zaplana. Que eliminó Medicina de la Universidad de Alicante y lo quiere volver a hacer Carlos Mazón. Por tanto, yo lo que puedo hacer es exigirle, primero que rectifique, que reconsidere esta decisión, que es mala en todos los sentidos, es sectaria. Mora Anta ha subrayado que la posible supresión del grado de Medicina de la Universidad de Alicante tampoco tiene sentido en materia de salud pública, dada la gran necesidad de personal sanitario que requiere la comunidad valenciana. Tampoco tiene sentido en materia de política sanitaria. Lo hemos vivido todos este verano en los ambulatorios, en los hospitales, la falta de médicos. Un médico tarda 10 años en formarse. Precisamente estamos viviendo los recortes, las consecuencias de los recortes que se perpetraron hace 10 años. Y hoy el presidente Mazón está volviendo a proponer recortes en política universitaria que afectarán, en definitiva, a los médicos de nuestra comunidad. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha afirmado que no existen precedentes en nuestro país de inseguridad jurídica ante las decisiones tomadas por un gobierno de signo contrario al anterior. En este sentido ha querido trasladar todo su apoyo a la rectora Amparo Navarro y a los estudiantes y ha hecho un llamamiento en pos de la libertad de cátedra y al derecho a impartir el grado de Medicina en la Universidad de Alicante.